Música Bienvenidos a este primer tema de la unidad 2 de herramientas web en investigación. En este primer tema vamos a trabajar con herramientas de correo, chat y videoconferencias para comunicarnos. Herramientas que las vamos a situar dentro de Google, nos ofrecen muchísimas prestaciones. Vamos a hablar también de servicios de almacenamiento en la nube a utilizar para almacenar nuestros documentos. Hablaremos de documentos colaborativos online que podamos utilizar en simultaneidad con otros usuarios para trabajar en equipo. Y también de presentaciones online colaborativas sobre las que podamos intervenir varios usuarios. En primer lugar, como herramienta de correos proponemos utilizar el correo de GoOMH. GoOMH es un correo de Google, es un correo Gmail que está integrado dentro del dominio de la universidad y al que todos podéis acceder con vuestra cuenta Elalu. El buzón de Google actualmente es muy pequeñito y lo que os recomendamos es redirigir fácilmente ese buzón al buzón gigantesco de 30 gigas que tenéis dentro de GoOMH. Con esta cuenta de Gmail vais a tener acceso a más recursos, a todos los recursos de Google y a más recursos dentro de la plataforma GoOMH, en particular a chats, a hangouts, a documentos de Drive, a grupos, a calendario, a sitios web y a las herramientas de Google+. Para acceder al correo tenéis el acceso directo a través de gmail.gmail.gov.mh.es con vuestra cuenta de correo sin el arroba alu y vuestra pin de matrícula como contraseña de acceso. Una vez estáis dentro del correo de GoOMH tenéis en esa misma pantalla acceso al chat, a un chat de texto y a un chat de vídeo y voz que son los hangouts de Google. En esta imagen veis que con dos iconos diferencian la videoconferencia del chat de texto y a cualquier usuario podéis localizar a cualquier usuario a través del chat que está integrado dentro de GoOMH y proponerle tanto un chat de texto como un chat de vídeo y voz. El siguiente punto es el de documentos colaborativos online. ¿Para qué nos sirven estos servicios de almacenamiento de la nube? Pues básicamente para archivar ficheros, para guardar nuestros ficheros y poder acceder a ellos independientemente del dispositivo en el que estemos. Ya estemos en un ordenador nuestro o no sea nuestro o un dispositivo móvil o cualquier otra cosa. Dropbox es un servicio muy generalizado, hay bastantes servicios de almacenamiento en la nube que ofrecen almacenamiento gratuito. Dropbox es uno de ellos muy generalizado, como os decía, que nos permite acceder a documentos. Digamos que la traba que suelen tener este tipo de servicios de almacenamiento es que no es recomendable que dos usuarios accedan al mismo documento a la vez, puesto que puede haber cierta asincronía en el guardado del documento y por lo tanto perderse algunas actualizaciones que introduzca alguno de los usuarios. Para salvar esa contra que tenemos con estos servicios de almacenamiento tenemos Google Drive. Google Drive nos proporciona integrado dentro de nuestra cuenta de Gmail hasta 30 GB de almacenamiento gratuito que está sincronizado en todo momento en la nube y nos ofrece toda una suite ofimática de documentos a los que podemos acceder de forma síncrona, colaborativa con otros usuarios, todos editando a la vez y autoguardando todos los cambios que se produzcan en los documentos. Es una herramienta muy potente que os recomendamos para el trabajo en equipo. Dentro de esta suite ofimática de Google Drive tenemos un tipo especial de documentos que son las presentaciones online que poseen todas las características que os comentábamos de los documentos de Drive, simultaneidad, colaboración, sincronización en la nube y que nos ofrece básicamente los servicios que cualquier software de presentaciones. Prezi es otro software en la nube, también existe como aplicación de escritorio, pero lo podemos gestionar en la nube, lo podemos gestionar online sin necesidad de instalar absolutamente nada en nuestro ordenador para generar presentaciones que sean más vistosas, con efectos de zoom, con unas transiciones más espectaculares que llaman más la atención. Os recomendamos entrar en su web, visionar algunos de los ejemplos que tienen allí y visionar asimismo el tutorial de uso que nos proporcionan. Es una herramienta muy sencilla, en dos pasos os la controláis y realmente se crean presentaciones muy espectaculares. Permite asimismo la colaboración síncrona con varios usuarios a la vez. Como actividades os proponemos que lo primero de todo redirigáis vuestra cuenta ALU en la universidad a la cuenta GO-MH. Incluso podéis utilizar la redirección de otras cuentas accesorias que tengáis en Hotmail o Gmail o Yahoo a GO-MH o viceversa. Que experimentéis con Gmail en cuanto a la utilización de etiquetas y filtros que son las herramientas más potentes para organizar todo vuestro correo. En segundo lugar que descarguéis e instaléis la aplicación de Dropbox en vuestro ordenador y experimentéis con la gestión de carpetas y archivos. Como tercera actividad que experimentéis con Google Drive, creéis documentos y presentaciones en Drive, las compartáis con otros usuarios, colaboráis online simultáneamente y probéis todas las utilidades que nos ofrece. Y por último que también utilicéis Prezi, que al menos os metéis en Prezi, curioséis entre las presentaciones que os ofrecen y os atreváis a construir una presentación a partir de alguna de las plantillas que ofrece Prezi, que es muy sencilla de manejar. Espero que cualquier duda la podamos resolver a través del foro. Esperamos vuestros comentarios, vuestras consultas y vuestras sugerencias. Hasta la próxima.